Desde ya, escuchas Desde ya, escuchas El espectáculo musical Más buscado en toda Venezuela 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 Baila baila como dice el DJ, tumba tumba como dice el DJ, baila linda como dice el DJ, ay guapita como dice el DJ, canta canta como dice el DJ, goza blanca como dice el DJ, chupa chupa como dice el DJ, goza goza como dice el DJ, mentirosa como dice el DJ, muy morbosa como dice el DJ, fiesta loca como dice el DJ, bomba bomba como dice el DJ, el tambor como dice el DJ, sin control como dice el DJ, tumba y tango como dice el DJ, Como dice el DJ Baila baila como dice el DJ Tumba tumba como dice el DJ Baila linda como dice el DJ Ay guapita como dice el DJ Canta canta como dice el DJ Rosa blanca como dice el DJ Chupa trupa como dice el DJ Rosa guasa como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy morbosa como dice el DJ Fiesta loca como dice el DJ Bomba bomba como dice el DJ El tambor como dice el DJ Sin control como dice el DJ Rumba y tango como dice el DJ No fandango como dice el DJ 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 Chatea e interactúa con nosotros Por la página web www.rumpamusicradio.com.br La página oficial de los DJ Ya me gusta cuando te mueves así Cuando mueves la cabeza Cuando cansas a mí Poquito a poquito me des Chatea Ignacio García Despacio lento Mamita yo te siento Arecibo violento Ese movimiento Y agáchate Ven agáchate Hacia la pared Agáchate Hasta que te hacen lo estable Exclusivos en sonido para cualquier ocasión No somos un display Somos La combinación musical perfecta DJ Ignacio García Dij DJ Alex Esto es, esto es, esto es La nueva proyección musical DJ Ignacio García DJ Alex Contreras Music to another level DJ Alex Ignacio García Bienvenidos al mundo de la música house ¿Tiene la bomba? Vamos Bomba, 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 bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, 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 bomba 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 Puse yourself to the kick drum 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 DJ Ignacio García Puse yourself to the kick drum Puse yourself to the kick drum Puse yourself Puse yourself to the kick drum 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 Puse yourself to the kick drum